¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo y vuelve el Pro Evolution Soccer al canal en un Ball Opening, señores. Vamos a abrir 50.000 GP y 250 puntos de estos del PES, que, bueno, pues por ir conectando varios días te los van dando. Y la verdad quiero aclarar un tema, porque es que al PES no le estoy jugando ahora mismo mucho, la verdad. Hasta que no salga el parche donde subsanarán el tema de los porteros que se las comen todas, donde actualizarán jugadores, donde actualizarán equipos, actualizarán movidas. Pues no voy a jugar porque es un sufrimiento, ¿vale? O sea, aquí gana el que más goles mete o gana 7-6 o pierde 6-5, cosas así. Y bueno, aprovechando que hay oferta de bolas especiales donde son por las elecciones, por el clasificatorio del Euro 2016, pues dije, bueno, pues vamos a abrir unas bolillas, ¿no? Te regalan una donde tienes 100% de probabilidad de bola negra y ya lo veis, madre mía, de todo lo que nos podía tocar. Nos toca tú, tío, ¿qué dirá? Que bueno, medio centro, 81 de media, pues ya lo que hay, ¿no? Ahí para trabajar un poco, la verdad que medios centros tampoco tengo demasiados, con lo cual me viene bastante bien. El resto, pues ya son un 30% de probabilidades de bola negra, un 70% de probabilidades de bola amarilla, dorada, bueno. Bueno, con lo cual, pues bueno, vais a ver las 5 tiradinas, ¿eh? Que son los 50.000 GPTOS. Y bueno, la primera, pues bola amarilla, botas Nike, maravilloso todo. Y bueno, nos toca, pues aquí, tu tío Klein, ¿vale? ¿eh? Lateral derecho, sin equipo, no se marca que no tiene equipo, pero bueno, ahí nos aparece. Siguiente bola, sigue girando, y veis esas 3 que vienen juntas, madre mía, sería bastante, bastante importante acertar en el centro de esos ojos, se pasa de largo. Sigue girando, empieza a frenarse, empieza a frenarse, se clink, 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 caja, bola negra in the house, bola negra mágica, maravillosa y excitante. Y nos toca Podolski, pues bueno, Lukita Podolski, ahí lo tenéis con 30 años, parece un vampiro con esos ojos tan blancos, pero bueno. Siguiente tiradina, vamos allá, vamos con todo. Espero también que dejéis muchos likes en este vídeo, ¿de acuerdo? Porque ahorrar 50 y pico mil GPs, queréis que no, cuesta, ¿eh? Vale, cuesta. Que eso fue de lo que fui jugando y de lo que te van dando por conectarte directamente y movidas así, pues los ahorré. Y ahí los traigo en un ball opening short, delantero centro, sin equipo también. Así que a ver si podemos llegar, pues yo que sé, 100, 150 likes, sería una sacada de rabo en HD. Y ojalá pues salga el parche, bueno, cuanto antes mejor para poder, para poder directamente empezar a darle calor a MyClub. Que sé que os gustará que os suba a MyClub, pero es que ahora mismo, lamentable. Bola negra, Toivonen, madre mía, Toivonen in the house, por Dios, mira que nos puede tocar, ¿eh? Pero bueno, Toivonen. Y bueno, la última tirada y con la que nos vamos a despedir, chicos, va a ser una maravillosa e impredecible bola dorada, increíble. Y nos va a salir, ahí lo veis tirando de botas Nike, impresionante, Paquín Alcácer. Así que lo dicho, like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos, amigos. Un saludo y push a sportin. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos, amigos. ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el juego al esporte y me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado